Acá estamos de vuelta, esta vez, en una misión sagrada Ponemos los guantes, como de costumbre Prendemos la moto Le costó, eh Hoy no quería arrancar, eh Deberíamos esperar a que caliente, pero... No lo vamos a hacer, vamos a andar despacito Ahí vamos, la misión sagrada nos espera Acá tengamos suerte No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Vamos a atravesar la nu Esto es una zona extremadamente comercial Con mucho tránsito, obviamente, ¿no? Igual esta no es la calle principal de la nu La paralela a esta La podemos ver más allá No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer Bueno, ahora sí, estamos de vuelta en Hipólito Yrigoyen A la altura de la Municipalidad de Lanús Está hacia la derecha, pero nosotros vamos hacia la izquierda En nuestra misión sagrada Le damos el patito 6, 5, ahí vamos No way to run, nothing to hide From the government's crying eye Take yourself a summer holiday Get some time away from the brain Welcome to 1984 Your apathy has opened up the door Now, big brother, he's spying on you Monitoring through an apple too Come get your mandatory soma injection Hope you don't mind if we rig the election Freedom of speech for those approved Beth, shut up before you're over Welcome to 1984 Your apathy has opened up the door Now, big brother, he's spying on you Monitoring through an apple too Por lo visto, está abierto Es una gran ventaja Tenemos pola, eso sí Ya se habrán imaginado Cuál es nuestra misión sagrada de hoy Las pastas del domingo Se vienen los ravioles Bueno gente, hemos cumplido Nuestra misión Fue todo un éxito Así que A prepararnos y volvemos Bueno, ahora sí Habiendo cumplido Prendemos Upa Hay como un poquito demasiado de agua No es que tenga miedo de caerme Pero Sí, ensuciar la moto Con lo que me costó Grabarla Sale de ahí se ve Bueno, ahora sí Volviendo A pelucar la noche de vuelta Y de vuelta para casa Vamos Bueno, espero que coincidirán conmigo Que no hay nada más sagrado Que las pastas del domingo Esta vez nos tocó Sorrentinos Vamos Hola mis hijos Recuerden La policía está ahí Para nuestra protección What did your SATs say about you? Oh, I see you're a Delta 2 Speak softly Big brother is the Never mind He's already here Welcome to 1984 Your apathy has opened up the door And now big brother He's fighting you On a train Through an apple too Bueno, ya estamos más cerca Habiendo cruzado El centro de Lanús Nos dirigimos hacia escalada Con nuestra caja de sorrentinos A punto de cumplir nuestra misión sagrada La pasta del domingo Si el semáforo quiere, ¿no? Vamos, vamos El zapatito Bueno, ahí vamos No way to run Nothing to hide From the government's crying eye Take yourself a summer holiday Get some time away from the brain Welcome to 1984 Your apathy has opened up the door Now big brother He's spying on you On a train Through an apple too Bueno, increíble En esta esquina Había un pozo tan grande Que los autos Se metían adentro Praticamente Después de Sí Tres años Por fin Arreglaron este pozo Tres años le llegó a arreglarlo Y va a ser Lanús Olvidamos el ritmo I told you the police are on a killing spree You say it means nothing to me I told you our democracy is now an oligarchy You say it means nothing to me I say you are the brain police People of America People of America Bueno, habiendo llegado al empedrado Están cerca de casa Vamos a cerrar el video Nos despedimos de ustedes Patito y yo Les decimos Hasta la próxima No 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 No